Retro Hits Radio presenta La hora más romántica de la radio en México Reflexiones Si yo pudiera darte una cosa en la vida, me gustaría darte la capacidad de verte a ti mismo a través de mis ojos Entrevistas Pon tu mano, digamos, aquí encima de mi pierna Sí Ah, ya me enamoré de ti Música Y mucho más Noches Románticas Con Guillermo Domínguez Una producción de Grupo Radiosistema Eje Central Producciones Y Retro Hits Radio Comenzamos Música 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 10 de la noche, 10 de la noche con... 4 minutos, temperatura 28 grados centígrados en el centro de Monterrey Qué bueno que está con nosotros en esta noche de sábado, sábado 20 de julio, 20 de julio de 2024 Tenemos 28 grados centígrados en el área metropolitana de Monterrey Le damos la más cordial bienvenida a Noches Románticas La hora más romántica de la radio en México Y pues estamos muy contentos porque el día de ayer no transmitimos No estamos contentos porque el día de ayer no transmitimos Sino simplemente, porque tenemos la oportunidad de volver a estar con todos ustedes Que eso es, es extraordinario ¿Por qué? Porque tenemos mucho apoyo del público Tenemos muchos mensajes que nos mandan Y pues hoy vamos a tener un poquito de extensión de nuestro programa Estamos hasta las 11.15 de la noche 11.15 de la noche Así es que tenemos buen tiempo para que nos pida sus canciones Para que nos diga acerca del tema que vamos a tener el día de hoy Para que platique con nosotros Para que nos mande un mensaje Si quiere dedicar alguna canción Hágalo con mucho gusto Márquenos a nuestro teléfono Mándenos un mensaje 8110-12-5657 Mándenos un mensajito Y díganos Quiero esta canción dedicada a esta persona ¿Por qué? Si también quiere poner el por qué se la va a dedicar También hágalo También hágalo Se la quiero dedicar por esto Si Esta canción trata de desamor Y se la quiero dedicar Porque me hizo esto y esto y esto ¿Verdad? O bien Es una canción de amor Que me recuerda mucho a esta persona Que me hace que Me acuerde mucho de ella Etcétera, etcétera Entonces Estamos a su entera disposición De aquí hasta las 11.15 de la noche 11.15 de la noche Vamos a estar con todos ustedes Con más música Más reflexiones Más temas Más plática Más información Para todos ustedes Nuestras vías de comunicación Y nuestras vías de transmisión Es www.ceno.fm Diagonal RetroHitsRadio Es La estación 24 horas del día Los 365 días del año Nuestro canal de YouTube Para que se suscriba Arroba RetroHitsRadio MX Nuestro TikTok Nuestro TikTok RetroHitsRadio MX También Y Grupo Radio Sistema En Facebook Saludamos a toda la gente Que nos escucha A lo largo y ancho De la República Mexicana Estados Unidos Canadá Centro y Sudamérica Y a todas las partes Donde llega nuestra transmisión Nos mandamos un caluroso saludo Quiero mandar un saludo especial A la gente De Chile Que esta semana Por ahí tuvieron Una situación Algo difícil Con un sismo De 7.2 grados Aproximadamente Y por ahí Estuve comunicándome Con algunos amigos Que tengo En Chile Sobre todo Uno de los que Me contestó Que si se encuentra Bien Y que no ha pasado nada Que estaba Tranquila la situación Miquel Alarcón Este gran Ex vocalista De Los Ángeles Negros Si usted recuerda Aquellas canciones De María Si Como se llama De 3 palabras Etcétera Usted va a recordar A Miquel Alarcón Entonces Le mando un gran saludo Y un gran abrazo A mi querido amigo Miquel Que Estuvo bien contestarme El mensaje Que le mandé Entre semana Y me comenta Que se Se encuentran bien Que fue Pues solamente El El sismo Como tal Pero no hubo Mayores consecuencias Que eso me da Mucha Mucha alegría Y que bueno Que se encuentren bien Un abrazo para todos ellos Y esperemos que Se puedan recuperar Lo antes posible Bueno señores Y señores Nos vamos a la primer Corte musical De una vez Vamos a empezar Con algo Rápido Vamos a empezar Con algo Emotivo Para ir Poniéndonos Poco más románticos Y más sensibles Porque tenemos Mucho contenido Para todos ustedes Mucha información Y sobre todo Mucha música De aquí Hasta las 11 15 de la noche Vamos a empezar Vamos a empezar Con esta canción Que se llama Y pienso en ti De José Feliciano Y después Vamos a escuchar Al Príncipe Del sur Perdón Me trabé Al príncipe Del sur Waldo Reyes Y el grupo Los bárbaros Con esta canción Que en lo particular Es mi favorita De este hermoso Y de este sensacional Grupo Y se llama Volverás por mí 10 de la noche Con 8 minutos Temperatura 28 grados centígrados En el centro de Monterrey Así estamos arrancando Noche Romántica Noche de Sábados A través de Retro Hits Radio La más romántica De las redes Escucho tu voz Susurro tu nombre Extraño el calor En nuestros rincones No puedo fingir Si tú no estás aquí Junto a mí No soy feliz Confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo más Que hace un año atrás Y siempre tú Mi mundo tú Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Hoy la soledad Se sienta a mi mesa Me invita a brindar Me invita a brindar Por esta tristeza Una sensación Inevitable al fin Si faltas tú Voy a morir Y pienso en ti Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo He tratado inútilmente Y si para la idea Tú me tienes en tus manos Aunque no lo creas Y pienso en ti Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo Tú dices que te vas Que así me olvidarás Que ya no volverás Te vas Porque no tienes lástima No te importan mis lágrimas Ni que sufra por ti Te vas Pero yo sé que volverás Buscando mi calor Vendrás Sé bien que volverás Tendrás El calor de otros besos Quizá Verás Que no te andes a ver igual Al día Ahí 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 Te vas Pero yo sé Que volverás Buscando mi calor Vendrás Vendrás, sé bien que volverás. Tendrás el calor de otros besos, quizá verás que no te han de saber igual, ¡ahí, ¡ahí te vas! Pero yo sé que volverás, buscando mi calor vendrás, sé bien que volverás, sé bien que volverás, ¡ahí! Sé bien que volverás, sé bien que volverás, ¡ahí, ¡ahí, sé bien que volverás! Regresamos. Noches Románticas. ¿Qué tal amigos? Les saluda Pedro Íñiguez y un saludo a todos mis grandes amigos de Retro Hits Radio. ¡Escúchalos! Aviso. Grupo Radiosistema. Eje Central Producciones y Retro Hits Radio. Son organizaciones sin fines de lucro. Es un espacio de entretenimiento musical y cultural. Por tanto, no se reciben retribuciones de ninguna índole. Las grabaciones subidas a redes sociales no son monetizadas, ya que contiene material con derechos de autor. Y por consecuencia, no se reciben ganancias del trabajo realizado. Grupo Radiosistema. Eje Central Producciones y Retro Hits Radio reafirman el compromiso de promover la música de habla hispana, con la finalidad de entretenimiento sin recibir retribuciones a cambio. Somos la red de radio más importante de México. Somos la más romántica de la red. Seis años al aire. Seis años contigo. Ocho estaciones para cada gusto musical. Grupo Radiosistema. La red de México. Continuamos con... Noches Románticas. Diez de la noche con dieciocho minutos. Temperatura a veintiocho grados centígrados en el centro de Monterrey. Qué bueno que se ve con nosotros en esta noche de sábado. Sábado relajante. Sábado para tomar una buena bebida y estar con la mejor compañía. Y si no tiene la mejor compañía, pues tenga la mejor compañía virtual a través de Retro Hits Radio, la más romántica de la red. Teníamos un... una pregunta que hicimos por redes sociales hace unas horas. Y preguntábamos qué era lo que tú podías hacer o lo que estarías dispuesto a hacer por amor. Muchas de las veces nosotros tenemos esa... ¿Cómo podremos decirle? Ese ímpetu o esas ganas de hacer muchas cosas por la persona a la que queremos. También podemos llegar a hacer cosas tanto negativas como positivas. Pero podemos hacer muchas cosas que nosotros no imaginamos o que no hubiéramos sido capaces de hacer. Por ahí en algunas novelas románticas y en algunas películas de época romántica se decía que yo hasta podía matar por amor. Si bien es cierto que eso no es nada bueno, ha sucedido a lo largo de muchos años ese tipo de situaciones. Entonces, me viene a la mente porque lejos de ser algo histriónico, novelesco, peliculesco, filmico, cinematográfico, como ustedes le quieran decir. Es algo que hoy día lo seguimos haciendo. No es algo que todavía haya pasado de moda. No es el hecho de decir, ah bueno, el hacer algo por la otra persona ya no es algo que esté de moda. Es algo que a través del tiempo ha ido prevaleciendo como una forma demostrativa de los sentimientos hacia otra persona. Entonces, ese tipo de actos, ese tipo de comportamientos, de cambios en nuestras formas de vivir, nuestras formas de pensar, etc. Se deben en gran medida a la motivación que tenemos por tal o cual persona. Porque llegamos nosotros a pensar que esa persona pudiera ser la indicada a la que nosotros hemos elegido como compañero o compañera de nuestras vidas. Entonces, pero quizá muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar y no hemos sacado un análisis o una reflexión acerca de qué es lo que hemos estado dispuesto a hacer. O qué estaríamos dispuestos a hacer por esa persona. Yo he conocido personas que han hecho todo, han hecho absolutamente todo lo que ha estado inclusive fuera del alcance de su mano por una persona. Hay otras que son un poco más precavidas o más reservadas. Que dicen, bueno, yo voy a dar de aquí hasta aquí y hasta no ver ciertos resultados. Ahora sí que es como si fuera una dieta, ¿no? Yo voy a dejar de comer y voy a seguir con esta dieta hasta ver resultados, ¿no? Y ya después de ver los resultados, ahora sí voy a decidir si sigo o si no. En esto es algo parecido. A lo mejor la analogía no es tan lógica o no es tan exacta como les pueda decir. Pero eso es igual. Hay personas que dicen, yo voy a dar de aquí hasta aquí. Y viendo la respuesta de la otra persona, voy a saber o voy a decidir si continúo o no continúo al seguir haciendo cosas por esa persona. O tomar decisiones por esa persona. Entonces, la pregunta era, y es muy expresa, ¿qué es lo que tú estás dispuesto a hacer por esa persona? Entonces, hay un artículo en una página de internet que nos decía, bueno, ¿cómo nosotros sabemos si esa persona también te está correspondiendo a las cosas que tú haces por ella? Desgraciadamente o sinceramente, el hecho de que nosotros podamos mover cielo, mar y tierra por una persona, pues nos motiva. Pero también necesitamos un cierto punto de respuesta. Necesitamos ese puntito de compensación o de reciprocidad para que nosotros podamos continuar. Entonces, cuando tú has entregado muchas de las cosas y muchos de los comportamientos, pensamientos, sentimientos, lo que tú quieras. ¿Cómo nosotros podemos identificar que es recíproco? Y también nosotros, ¿cómo podemos identificar que esa persona es muy parecido? También está entregando algo por nosotros. Este artículo nos dice 10 puntos que nosotros podemos identificar que esa persona realmente está haciendo algo por ti. O está dando respuesta a lo que tú estás haciendo por ella. Por ejemplo, el primero es, sus acciones hablan por sí solas. Dice, a veces creemos que es mejor que nos endulcen el oído. Y la verdad no es tan bueno, pues nos enamoran muy rápido y cuando despertamos de ese viaje a la luna, el golpe es letal. Pues si estamos con una persona que dice mucho y actúa poco, definitivamente vamos por mal camino. Para evitar cualquier decepción amorosa, lo mejor será estar atentos a darnos cuenta si lo que nos dice concuerda con sus actos. Pues si dice que tú eres lo único que le importa en la vida, pero no hace nada para saber de ti. Lo único que indica es que no está interesado totalmente en ti. Entonces, allí hay un punto importante. Si lo que yo te digo y lo que yo hago no concuerda. Pues entonces lo más probable es que una te está mintiendo. Número dos, está diciéndote solamente para hacerte sentir bien o para quedar bien. O número tres, no está siendo total y completamente sincero contigo o sincera. Dice, por el contrario, una persona que realmente te ama hará todo lo posible por hacer que tú estés bien. Que te sientas amado o amada, protegido, apoyado e inclusive te ayudará a crecer y estar en las buenas y en las malas a tu lado. Si esa persona está contigo, si esa persona quiere estar contigo en las buenas y en las malas, pues esa persona pudiera ser la indicada que está interesándose de una forma más profunda en ti. Entonces, ese es uno de los puntos que nosotros podemos identificar para saber si lo que nosotros estamos entregando realmente está valiendo la pena. Por ejemplo, dice Pati, dice muchas cosas. Dice, uy, muchas cosas. Lo peor no son las cosas a las que estuve dispuesta, sino a las cosas que permití. Si lo planteas solo como una pregunta de análisis rápido, estuve dispuesta a cambiar mi lugar de residencia dejando familia, casa y trabajo por seguirlo. Fíjate, estás dejando inclusive una vida por dejar o estás dejando una vida, mejor dicho, por seguir a una persona y ahí es donde nosotros vemos que cuál es el grado de reciprocidad. Si yo estoy dejando una vida por ti, estoy dejando una familia, estoy dejando un lugar de residencia. ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a dar por mí? No es que tú estés esperando algo a cambio, o a lo mejor sí, pero es un deber sentimental, es una ley sentimental. El hecho de decir, si tú estás entregando, yo también te debo de entregar. Si tú estás dando, yo también tengo la responsabilidad sentimental de volver a dar. Entonces, ese es el primer punto y ya leemos el primer mensajito. Ahorita vamos a seguir leyendo más. Dime y si estás escuchándome y quieres participar con nosotros, la pregunta expresa es, ¿qué estás dispuesto o dispuesta a hacer por amor? 10 de la noche con 27 minutos, temperatura 28 grados centígrados en el centro de Monterrey. Vamos a escuchar a Johnny Laboriel con Señora Corazón y después a Rudy La Escala con Mi Vida Eres Tú. Estás escuchando la hora más romántica de la radio en México, Noches Románticas a través de RetroHits Radio, la más romántica de la red. Todo estaba tan triste, color de silencio, y la vida golpeaba mi piel y mi fe. Daba igual morirme que vivirme sin por qué, daba igual ser alguien que no sé. Y llegaste paloma como madrugada, con tus alas abiertas sembrando sonrisas. Me enseñaste a quererme con tu ciencia de soñar, me enseñaste a ser libre para amar. Gracias por ser la vida de mis sueños, la compañera de mi cuerpo, la dueña de mi amor. Eterna novia, señora corazón. Gracias por inventar mis alegrías, por enseñarme a amar la vida, me llora mi corazón. Y llegaste paloma como madrugada. Gracias por inventar mis alegrías, por enseñarme a amar. Con tus alas abiertas sembrando sonrisas. Me enseñaste a quererme con tu ciencia de soñar, me enseñaste a ser libre para amar. Gracias por ser la vida de mi sueño La compañera de mi cuerpo La dueña de mi amor Es ver la novia, señora corazón Gracias 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 Noches Románticas Gracias 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 Y por favor Gracias 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 ¿Cómo se atreven hasta Elvis Presley Este Les copia los Team Tops Recuerdos Bueno Bueno pues este No hace mucho Uno de los integrantes Se casó Y le pidió a Tuti Martínez Que si podía tocar en su boda Bueno que si podían ir los Team Tops a tocar a su boda Muchos grupos tienen este y lo dicen Es que nosotros empezamos porque escuchamos un disco de los Team Tops Y enloquecimos y quisimos igualarlos imitarlos y Emociones Pensaba en ti O sea te digo todos en algún momento pasamos por la letra de Por alguna letra de los Team Tops Así es Porque refleja y representa pues todo lo que se vive en la adolescencia ¿no? Por eso son letras tan bonitas, tan frescas, tan juveniles ¿no? Exactamente Controversia Si el proyecto hubiera sido lo suficientemente serio como en otros países hubiera tenido un éxito rotundo Porque la idea de ese programa era hacerlo idéntico ¿no? Esa era la idea Confesiones Mira a veces me reprocho mucho mis errores pero finalmente los errores te enseñan cosas ¿no? Si El podcast que revive las historias de los grandes artistas Yo por eso nunca me he considerado como un imitador o un doble Porque me siento tan libre de hacer lo que yo quiero en el escenario Así es Que no me, no me, no me preocupa si me salgo o no del personaje porque pues Yo en el escenario estoy siendo yo Si a la, si la gente Dice, está imitando a Enrique Osmán o se parece a Enrique Y le da gusto, pues que bueno que la gente disfrute de esa manera Y yo le logre traer recuerdos de su juventud o no sé ¿no? Tremembranzas Tremembranzas Con Guillermo Domínguez Escúchalo a través de Spotify y Deezer Retro Hits Radio Retro Hits Radio Retro Hits Radio Continuamos con Noches Románticas Noches Románticas 10 de la noche, 42 minutos Temperatura 28 grados centígrados en el centro de Monterrey Estamos platicando acerca de qué es lo que estarías dispuesto o qué has hecho por amor. Tenemos más mensajitos. Tenemos a Alma. Me dice, ¿qué he hecho por amor? Darle mi vida misma, dejar de pensar y de sentir por mí misma y dejar que él pensara y sintiera por mí. Que no sé si eso era amor o... Vamos a dejarlo en estupidez. Estupidez mía. Si no haces lo que tu corazón te dicta, que ese es un proverbio muy viejo. Hay que hacer lo que el corazón nos dicta. Ese es un dicho viejísimo. Yo creo que desde que yo nací hace más de 40 años, vengo escuchando eso. Hay que hacer lo que el corazón te dicta. Yo me acuerdo que hace tiempo estaba platicando con una persona, con un amigo. Y platicábamos acerca de eso precisamente, de lo que nosotros podíamos estar dispuestos a hacer. Y yo le decía, bueno, es que hay una disyuntiva. Hay un tema en el cual si lo haces y no te funciona, pues te puedes sentir un poco frustrado. Pero si no lo intentas, creo que te pudieras sentir mucho más frustrado que el hecho de haber intentado y no haberlo logrado. Ese es mi punto de vista. Hay mucha gente que no se atreve a arriesgarse por lo mismo, porque no quiere salir lastimado, porque no quiere escuchar una negativa. Mucha gente quizá a lo mejor me puede incluir en ese grupo de gente que le tenemos miedo al no. Entonces, por eso precisamente mucha gente no se llega a arriesgar y dice, no. O cuando se llega a arriesgar es que ya tiene la obviedad en la palma de su mano o en sus meras narices. Porque muchas veces, y sobre todo los hombres, nos pasa mucho. Necesitamos ese tipo de señales, ese tipo de estabilidad o de estar pisando sobre terreno firme para que nosotros podamos continuar con nuestro actuar. No es cobardía, sino simple y sencillamente, como esto es algo tradicionalista, normalmente los hombres son los que toman la iniciativa. Digo normalmente, hay muchos casos excepcionales donde ya no se lleva a cabo de esa manera. Sin embargo, la gran mayoría de las ocasiones los hombres somos los que tomamos la iniciativa. Y estamos más expuestos al rechazo que hacia una respuesta positiva. Entonces, por eso muchas veces los hombres tendemos a ser más cautelosos en ese aspecto. Necesitamos pisar sobre tierra firme, sí. Necesitamos pisar sobre tierra total y completamente firme para que podamos avanzar. Quizá no somos tan arriesgados como las mujeres o como las mujeres quisieran que fuéramos. Pero sí tenemos esa tendencia a estar pisando sobre seguro. Bueno, dice Paula, pues de todo, siempre y cuando sea la persona correcta. El problema es que nosotros no sabemos cuándo es la persona correcta, sino hasta que arriesgamos y hasta que empezamos a entregar todo. Lamentablemente, nosotros no podemos tener una bola mágica, una bola de cristal y decir, esta es la persona correcta. ¿Cuántas veces hemos pensado que la persona con la que estamos en este momento es la persona correcta? Y luego, al transcurso de los meses, al transcurso de los años, te das cuenta que no. Y te das cuenta que todo lo que entregaste no fue recíproco y no te regresó ni siquiera a lo mejor un 3% o un 5% de lo que tú entregaste. Entonces, el decir, primero voy a saber qué es la persona correcta y después entrego todo, es difícil. Es muy difícil porque nosotros no podemos saber con anticipación quién es la persona correcta hasta que estemos entregando todo y podamos sentir esa reciprocidad. Ahí es donde vamos a saber. Bueno, 10 de la noche con 47 minutos. Se nos va muy rápido. Dijimos que íbamos a tener 15 minutos más y ya faltan 10 minutos para las 11. Imagínate. Se nos pasa muy rápido el tiempo. Bueno, ahorita continuamos con más mensajes y con el punto número 2 de saber si esa persona te está dando reciprocidad al momento que tú le estás entregando todo. Vamos a escuchar ahora a Rocío Durcal como tu mujer y después escucharemos a Roberta, la voz del amor, con amor, con amor, no llores. Si usted no se acuerda y no sabe quién es Roberta, Roberta se hizo muy famosa, aparte de que salen muchas películas, pero estalarizó una película con Mauricio Garcés. Esa película se llamaba Vedita Negra. Ella era la criada que llega a la casa de Mauricio Garcés, que era un escritor francés entre fracasado y algo exitoso, y llega para cambiarle totalmente la vida y se inspira el Mauricio Garcés en realizar una novela que se llamaba Vedita Negra. Entonces vamos a escuchar a Roberta, la voz del amor, con amor, no llores. 10 de la noche con 48 minutos, temperatura 27 grados centígrados en el centro de Monterrey. Continuamos con más de Noche Romántica, Noche de Sábados a través de RetroHit Radio, la más romántica de la red. Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera, pero ve que al engañarme te engañabas tú mismo. Por tu altitud, por esas cosas que tú haces conmigo. Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, como te ríes como fueras tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, me vuela libre si tú haces. Es lo mejor, me vuela libre si tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo he puesto en ti, con todo lo que yo he puesto en ti, con todo lo que yo he puesto en ti. Pero ve que al engañarme te engañabas tú mismo. Por tu altitud, por esas cosas que tú haces conmigo. Es lo mejor, me vuela libre si tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, me vuela libre si tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo he puesto en ti. Aunque a tu lado no me vuela libre si tú, con todo lo que yo he puesto en ti. Como a tu lado no me vuela libre si tú, con todo lo que yo he puesto en ti. Amor, no llores por mi culpa Que no ves que tu tristeza me preocupa Amor, por qué nos ofendemos Si es que tanto, tanto nos queremos Amor, es tanto alegría Al decir, despierta vida mía Amor, no entiendo tus reproches Si soy tuya, día y noche Amor, no abrigues más, amor Que en su mano también tenemos Pero no cambiará lo que siento por ti Amor Amor, no llores por mi culpa Que no ves que tu tristeza me preocupa Amor, por qué nos ofendemos Amor, si es que tanto, tanto nos queremos Amor, extraño tu alegría Amor, al decir, despierta vida mía Amor, no entiendo tus reproches Amor, si soy tuya, día y noche Amor, no abrigues más, amor Amor, no entiendo tus reproches Que en su mano también están errores Pero no cambiará lo que siento por ti Amor, no entiendo tus pollenjas Amor, no entiendo tus Amor, no entiendo tus Regresamos Noches Románticas Hola amigos, yo soy Michelle Williams, cantante de los Team Talks Y les quiero mandar un saludo muy recanrolero a RetroHits Radio La mejor música y la más romántica de la radio Les habla Humberto Sandoval, vocalista del grupo Lorreno Para mandarles un saludo desde RetroHits La estación más romántica de la red Saludos a todos, un abrazo cariñoso, bendiciones para todo mundo Continuamos con Noches Románticas 10 de la noche, 57 minutos, temperatura 27 grados centígrados en el centro de Monterrey Qué bueno que sigue con nosotros Estaremos hasta las 11 y 15 de la noche 11 y 15 de la noche estaremos con todos ustedes Bueno, estamos platicando acerca de Qué es lo que estás dispuesto a hacer por amor Y Cuáles son las señales De reciprocidad de la otra persona Número 2 Dice Siempre te hablará con respeto Como siempre lo hemos dicho El respeto es la base de toda relación Ya sea de pareja o de amistad Pues nos indicará Qué tan sana es la relación Y si estamos con la persona indicada Definitivamente El compartir la vida con alguien Que te insulte todos los días No la podemos llamar vida Y si llegamos a toparnos Con un hombre que le cueste trabajo Manejar su temperamento Y por ello nos agrede Es un motivo para decirle a Dios Y no solamente los hombres Sino también las mujeres Por el simple hecho de que No merecemos vivir así Porque no se puede amar Sin respetar a alguien De manera que cuando una persona te ama No habrá traición alguna Pues solo te respeta a ti Sino también a él Y a su palabra Número 3 Te procura Para algunas personas La caballerosidad Es sinónimo de machismo Pero desde un particular punto de vista No es así Pues si bien las mujeres Pueden abrir la puerta del carro No está por demás Que los hombres No perdamos ese detalle De ser atentos Y eso es parte de la conquista De sentirse amadas A las mujeres Actualmente hay una revolución De ideas Que hasta los hombres No saben cómo tratar a una mujer O ser detallistas Porque se está perdiendo Este sentido De prestar atención A pequeños detalles Que pueden significar mucho Para las mujeres Porque merecen un trato De lo mejor Sobre todo el tema De los detalles Y sobre todo el tema De expresarse Oiga Qué feo es eso Que diga Oye te quiero mucho Ah fíjate que esto Oye fíjate que estoy enamorado de ti Ah fíjate que esto otro Fíjate que Este Ya comiste Ya hice Es feo Es muy feo O sea tú expresar tus sentimientos Y a lo mejor Que te cambien el tema Tener detalles Y Y que la otra persona No los vea Eso es feo Número 4 Buscar otros métodos Para decirte Te amo Si hay algo que la mayoría De los hombres Les cuesta trabajo Es demostrar sus sentimientos Era por lo que decíamos Hace rato Y no porque no los sientan Sino porque les da Hasta pena decir un te amo No nos da pena Sino nosotros Queremos estar pisando Sobre Terreno seguro Sin embargo No nos dejemos Llevar a la primera Cuando alguien tiene Pocas horas de conocernos Y ya nos dice Que ya está enamorado Pues quizá no sea el amor Lo que sientes Sino simplemente una atracción No es cierto Yo no estoy de acuerdo en eso Y querrá algo más Motivo por el cual Estar dispuesto a hacer Y decir cualquier cosa Para tenerte No es cierto No es cierto Hay momentos Y hay situaciones Que te ponen A la persona Que tú siempre estabas buscando Y eso No se ve Se siente Aunque parezca porra Pero eso no se ve Se siente Cuando tú Ya has Recorrido un largo Camino Y has conocido Mucha gente Empiezas a desarrollar La habilidad De poder Describir O la habilidad De poder Interpretar A una persona En las pocas horas De conocerla Yo siempre he sido Partidario De El hecho De Si una persona Que quizá A lo mejor No tienes Mucho de conocer Y quizá Habrá Todavía Un largo Camino Pero si Esa persona Tú sientes Que es la Indicada Se lo tienes Que decir Hay una frase Que he dicho Muchas veces Y una frase Que también He compartido Muchas veces No puedes Aplazar El decir Los sentimientos El decir De tus sentimientos A alguien Porque no sabes Si mañana Vas a amanecer No sabes Si mañana Vas a poder Tener la capacidad De decir Los sentimientos Hacia otra persona Y si Si por algo La conociste Fue precisamente Por eso Por algo Quizá A lo mejor Con el tiempo Te vas a dar Cuenta Que Por una situación Mala La conociste Porque necesitabas Conocer Los errores Necesitabas Conocer Lo que significa Tener un error Pero cuando Sientes Que es la persona Indicada Si empiezas A sentir Que el perfil De esa persona Concuerda Con lo que Tú siempre Estás buscando Yo no No veo El por qué Tengas Que reprimir El decir Que puedes Estar Enamorándote De una persona Aunque tengas Horas de conocerlo Yo difiero Mucho En ese aspecto De que no Tienes que ser Cauteloso Tienes que ser Total y Completamente Precavido Y no puedes Decir lo que Sientes Claro que lo Puedes decir Y si esa persona Te está correspondiendo Con mayor razón Lo tienes que decir No hay forma En la que Las dos personas Supongan Sin decírselo Que son las personas Adecuadas El uno para el otro Entonces Si en ese momento A ti te nace Decir Que es la persona Adecuada Díselo Y si esa persona Te corresponde Y te dice Que realmente Le interesas Ya llevas El cielo ganado Entonces No te reprimas No esperes A que pase Un tiempo Para que lo puedas Decir Quizá En el momento En que estés Preparado Para decirlo La otra persona Se cansó De esperar Quizá En el momento En que tú Estabas Dispuesto O que ya estabas Listo para decírselo La otra persona Simple Sencillamente Ya no está Y te perdiste Quizá La oportunidad De tu vida Entonces Si en este momento Sientes algo Por alguien Díselo Si en este momento Quieres decirle Algo A alguien Y decirle Sabes que eres La persona Que estaba buscando Díselo Hazlo Mañana Pudiera ser Que tú No estés O esa persona No esté 11 de la noche 11 de la noche Con 4 minutos Temperatura 27 grados Centígrados En el centro Monterrey Nos vamos con más música Vamos al momento De las complacencias Me pidieron Angélica me pidió Con Camilo Sesto Si me dejas ahora Y vamos a escuchar Para Brenda De Rudy Pérez Mi manera De querer 11 de la noche Con 4 minutos Temperatura 27 grados Centígrados En el centro Monterrey Está escuchando La hora más romántica De la radio En México Noches románticas A través de Retro Hits Radio La más romántica De la radio Si me dejas ahora No seré capaz De sobrevivir Me encadenaste A tu falda Y enseñaste A mi alma A defender De ti Y ataste Mi piel A tu piel Y tu boca A mi boca Clavaste Tu mente En la mía Como una espada En la roca Y ahora Me dejas Como si fuera Yo Cualquier cosa Si me dejas Ahora No seré capaz De volver A sentir Me alejaste De todo Y ahora Dejas Que me hunda En el nodo Me cuesta Me cuesta tanto Creer Que no tengas Corazón Que yo he sido En tu cadena De amor Tan solo Me es la voz Y en tu escalera Y en tu escalera Un peldaño Al que no te importa Pisar Y hacerle daño Estoy preso Entre las redes De un poema Eres tú Eres tú Solo Solo Amor Si me dejas Ahora Mi espíritu Se irá Tras de ti Cabalgará Día y noche Sintiéndose Soñador Y quijote Porque ataste Mi piel A tu piel Y tu boca Mi boca Clavaste Tu mente En la piel Como una espada En la roca Y ahora Me dejas Como si Muera Ni Cualquier cosa Estoy preso Entre las redes De un poema Eres tú Me puede ayudar O me condena Eres lo mejor De mi pasado Eres tú Que aún Me tiene enamorado Eres tú Sólo tú Eres tú Sólo tú Estoy preso Entre las redes De un poema Eres tú Que aún Quién te puede ayudar O me condena Eres tú Sólo tú Eres tú Sólo tú Eres tú Verde desnuda Es tan hermoso Como estar Cerca del cielo Es tan inmenso Como inmenso Es el deseo Cuando el que manda Es simplemente El corazón Verte desnuda Es diferente Frente a todo Lo que he conocido Voy a tenerte Como nadie Te ha tenido Porque quiero Que conozcas El amor Vas a llevarme Toda la vida Como se lleva Un tatuaje Yo te aseguro Que no me falta Coraje Para mostrarte Para enseñarte Lo que tengas Que aprender Lo que tengas Y si pudiera Me quedaría Eternamente En tu paisaje Y emprendería Por tu cuerpo Un largo viaje Para enseñarte Para mostrarte Mi manera De querer Verte desnuda Es descubrir Que aún existe La tenura Y aunque te pueda parecer Una locura Ahora el mundo Es solamente De los dos No, no Vas a llevarme Toda la vida Como se lleva Un tatuaje Yo te aseguro Que no me falta Coraje Para mostrarte Para mostrarte Para enseñarte Lo que tengas Que aprender Y si pudiera Me quedaría Eternamente En tu paisaje Emprendería Por tu cuerpo Un largo viaje Para enseñarte Para mostrarte Mi manera De querer Y si pudiera Me quedaría Quedaría eternamente en tu paisaje, emprendería por tu cuerpo un largo viaje para enseñarte, para mostrarte mi manera de querer. Regresamos. Noches Románticas. Retro Hits Radio Continuamos con Noches Románticas 11 de la noche con 14 minutos, temperatura 27 grados centígrados en el centro de Monterrey. Esta fue una producción de Grupo Radio Sistema, la Red de México, Eje Central Producciones y Retro Hits Radio, la más romántica de la red. Esperando que les haya gustado el día de hoy. Nos extendimos hasta las 11.15 de la noche y nos faltó tiempo todavía. Me da mucho gusto que nos haya acompañado, que descanse, que tenga un ser reparador y que los planes y las metas que se trase para el día de mañana las pueda cumplir al pie de la letra. Me voy a despedir con la sección La Canción que me identifica. Esta es una canción de los años 80's, donde se hicieron varias versiones posteriores de la que la verdad han sido un total y completo desastre porque me quedo con la canción original. Vamos a escuchar a los hermanos Mier con Hablemos. Esta es la canción que me identifica. Mi nombre es Guillermo Domínguez y les hablo La Mejor de las Noches y cuídese. Y también recuerde, sigue escuchando Retro Hits Radio, la más romántica de la red. Es necesario, amor, que platiquemos un segundo solamente. Para que no haya malas interpretaciones, es necesario, amor, que me concedas un minuto tu atención. Y que sepas que me siento abandonado cuando no vienes, cuando no vienes. Amor, hace ya tiempo no me dices que me amas, y a ti ese detalle jamás se te pasaba. Por eso quiero que hablemos claro, que me concedas un minuto tu atención. Hay algo que está empañando nuestras vidas, no es necesario que lo digas. Eso lo siento hasta en la piel, no temas, que yo jamás te dejaría. Ayer y hoy ha sido siempre lo más sagrado que hay en mí. Amor, quiero pensar que somos yo y mi soledad, las que me inspiran esas cosas a pensar. Por eso quiero que hablemos claro, que me concedas un minuto tu atención. Hay algo que está empañando nuestras vidas, no es necesario que lo digas. Eso lo siento hasta en la piel. No temas, que yo jamás te dejaría, ayer y hoy ha sido siempre lo más sagrado que hay en mí.